Mi obra, pues como tal, no tiene un título que la envuelva toda, pero hace parte de un proceso que he venido trabajando ya desde casi desde los inicios de la carrera y pues consiste, arrancó básicamente como desde la observación, como que yo suelo frecuentar pues ciertos lugares y suelo como quedarme observándolos. Entonces, a medida en que los iba observando cada vez más, fueron como surgiendo una serie de intereses. Estoy en este espacio, pero ¿qué puedo comunicar a través de ese espacio sin necesidad de hacer referencia a personas o cosas como tal que lo contextualicen en algún concepto o algo? Con este proceso yo vengo trabajando más o menos desde el 2014, que fue cuando empecé como a sentar las bases, como de la idea inicial, como del trabajo con los espacios. Pues la técnica de óleo sobre lienzo, suelo trabajarlo bajo veladuras, casi todas parten son desde veladuras y pues la paleta de color. Me ha gustado siempre más que todo documento en los pasteles. Y pues en cuanto a técnicas, podría decir que tiene mucho del arte estadounidense. Podría citar como referencias a Hopper y Hogney, que son como los dos pintores estadounidenses que me han marcado durante todo el proceso, que han sido grandes referentes. Me interesaba mucho como plasmar ideas como de sentimientos o de sensaciones, un estado de euforia. Entonces, eso también tiene mucho que ver en la manera en las que los aborto con el color. Si bien hay unas que son, digamos, como en una gama de colores muy planos, remiten a cosas más como de la contemplación, de un silencio, como de una introspección más serena. Mientras que hay otras que ya están más cargadas de color y eso representan ya como otros planos diferentes más, por decirlo así, más estallados, como de alegrías. Gracias. 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 Gracias.